J.Benz dedicó emotivas palabras para la futura madre de su hijo y agradeció al universo por haberse cruzado en el camino de ella, ya que hoy le dará un hijo. ¿Se imaginan encontrar a una mejor amiga, una confidente, una novia, una compañera, una mano derecha y todo en una sola persona? Coincidir y conectar con alguien en todos los aspectos. Habiendo 195 países y 8 billones de personas es increíble. Cada decisión tomada en la vida va creando un futuro y camino. Es decir, de todas las opciones posibles, íbamos caminando en la misma dirección para encontrarnos. Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano, dice en un inicio. Sumado ello, comentó que a pesar de que todavía no conoce a su bebé, ya lo ama y se siente el hombre más feliz del mundo porque Angie Arizaga es la mujer quien lleva a su hijo en el vientre. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, el amor verdadero. Y qué más bonito que el amor de, tu vida lleve dentro de ella al mi amor de nuestras vidas. Así que mi vida, te digo que te amo con todo mi corazón. Estoy agradecido con la vida por haberte puesto en mi camino. Siempre le he dicho de que yo necesitaba que tú llegues y tú necesitabas que yo llegue. Hemos sido como lo que siempre hemos estado esperando. 2024 se viene con absolutamente todo. Lo más hermoso es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres. Terminó. Pero yo siempre sentí que cuando Angie me habla es como que me pierdo, no sé cómo explicarlo, como que en su mirada y voy más allá de las palabras. Voy a cómo ella lo dice y a mí siempre me mueve el piso. Es la estabilidad, la tranquilidad, la paz que yo he estado buscando siempre. Y creo que nos encontramos en un momento donde ella necesitaba que yo llegue a su vida y yo necesitaba que una persona como ella llegue a la mía. Y de verdad que eso de que la pareja tiene que potenciarte es tal cual. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!